Música Hola, hace mucho que no posteo videos de mi primer maratón Les pido una disculpa y les voy a platicar del mismo, no en este video, sino en los siguientes dos videos que voy a subir Pero bueno, el día de hoy lo que quiero tratar es algo que he visto en los comentarios que me han dejado en mi canal En los mensajes que me han enviado y que creo que es muy importante seguir Perdón ¿Cuál es el día más importante para ustedes en su entrenamiento? ¿Lunes? ¿Martes? ¿Jueves? ¿Sábado? ¿Cuál es ese día tan importante para ustedes? Fuera de que me respondan, es muy importante que vean lo siguiente El día más importante que hay dentro de su plan de entrenamiento No es lunes, no es martes, ni es ningún día en el cual ustedes hacen el entrenamiento Es el domingo El domingo es aquel día en que nuestro cuerpo descansa de todo este esfuerzo físico De toda la tensión, de toda la adrenalina que surge durante el entrenamiento Es ese día en el cual nosotros podemos descansar y, muy importante ante todo, permite evitar las lesiones que posteriormente nos pueden llegar a dar Porque necesitamos descanso, es como dormir O sea, realmente tenemos un número de horas despiertos durante el día No sé, 18, 16, 14 horas diarias despiertos y obviamente necesitamos dormir para que nuestro cuerpo descansa, nuestra mente de igual manera Pasa lo mismo con el entrenamiento Para carrera de 5 kilómetros, para 10, para medio maratón, para maratón, lo que sea necesitamos descansar Y esto va acorde a que he visto en sus comentarios, he visto en sus mensajes en mi canal Que dicen, oye pues yo quiero jugar una castarita de fútbol, de básquet, tenis, natación Oye, pues yo no les puedo decir que sí o que no Ustedes deben de decidir, pero mi sugerencia es de que ustedes hagan un descanso Por eso, el plan de entrenamiento que he subido, los planes de entrenamiento que he subido Mencionan siempre el domingo como día de descanso Un día de descanso que a nuestro cuerpo le va a funcionar muy bien A nosotros también, a lo mejor traemos ya el ímpetu, esa inercia de diario, 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 diario ¿Por qué no domingo? ¿Por qué no el domingo? El domingo es para descansar, es un día que nos permite tanto mental como físicamente estar muy bien Entonces, mi gran sugerencia, mi sugerencia como tal y la de mi coach Y de igual manera, es que ustedes descansen el domingo Ahora, si el domingo no es posible, un día a la semana tienen que hacer Obviamente tienen que modificar su plan de entrenamiento Para que ciertos días hagan ejercicio y un día descansen Y si lo hacen así, les aseguro que no se van a lesionar por este motivo Pero bueno, en los siguientes dos videos platicaré Como les decía antes, de por qué he faltado tanto a postear videos para ustedes de mi primer magotón Espero, me sigan en el siguiente Gracias, hasta luego, nos vemos